Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela de Postgrado Sofía, de su CEO, el doctor Willy Ramírez Chavarri, les extendemos una cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy, sábado 10 de julio, donde vamos a tener un tema muy interesante, polémico para unos, controvertido para otros, para unos a favor, otros en contra, y vamos a desmitificar el tema y de la conferencia que se ha titulado Faldad y Distorsión de la Realidad en la Ideología de Género. Qué mejor oportunidad que ha tenido Sofía esta tarde para invitar al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, creador de la teoría diléctica del derecho, doctorando en derecho por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en derecho constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España del año 2015, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2020, por la Facultad Interamericana de Litigación Oral de México del año 2017, y por la Universidad Ada Bayron el año 2013. Es profesor de derecho penal y constitución en la maestría de derecho penal de la Universidad de San Martín de Porres, cátedra que ostenta desde el año 2019. Es profesor de historia del derecho y filosofía del derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. En los años 2016 al 2018, profesor de la Universidad Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Garcelazo de La Vega, en los años 2012 al 2015. Profesor de filosofía y filosofía del derecho de la Universidad de Los Andes, el año 2005 al 2012. Profesor de nociología y lógica en el seminario San Pío X, el año 2002 al 2004. Profesor de filosofía y lógica en la Universidad Nacional del Centro, los años 2001-2004. Entonces, para Sofía es todo un lujo tener al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, a quien le ofrecemos la palabra para que nos brinde esta interesante conferencia esta tarde. Adelante doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Tan generosa doctor Pedro Quirós, en primer lugar, un saludo fraterno de gratitud a la Escuela de Postgrado Sofía, y de manera muy especial al doctor William Ramírez Chavarri, quien ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esta actividad el día de hoy, donde abordaremos, como lo ha manifestado el doctor Quirós, un tema que en los últimos años ha resultado ciertamente polémico, pero no en el sentido tradicional de lo que significa la polémica, donde generalmente se encuentran puntos de vista contradictorios, pero válidos desde un punto de vista racional, lógico y epistemológico, sino más bien en el sentido en el que encontramos todo un conjunto de especulaciones anticientíficas, distorsionadoras de la realidad, que no encuentran sustento científico y más bien son la negación absoluta de la ciencia. Y sin embargo, a pesar de contener una manifiesta producción llena de estulticias, sin embargo, ha venido a imponerse de manera arrasadora por la fuerza, no de la razón, sino de la voluntad de quienes implementan esta ideología, y que lamentablemente, como veremos a lo largo de esta exposición, gracias a todo un proceso de trabajo cultural, se ha venido a instalar a punta de codazos y empellones en el imaginario colectivo de la sociedad, generando nocivos resultados de manera inmediata, pero con manifiestos, objetivos mediatos y metas finales que alcanzar, que no son muy evidentes ante nuestros sentidos, pero que para eso precisamente estamos aquí en esta tarde, para poner de manifiesto ese conjunto de objetivos objetivos finales que en buena cuenta no responde a lo que podría creer ingenuamente alguna persona en relación a un vínculo con la protección de derechos. Nada de ello. Bueno, voy a recurrir a unas diapositivas que hemos preparado para el día de hoy, y que nos van a servir de guía para desarrollar esta conferencia. Muy bien. Por lo ya dicho, titulamos a esta exposición, falsedad y distorsión de la realidad, la perversión de la ideología de género en la concreción de un nuevo sistema cultural. Antes de comenzar, ruego a los asistentes que procuren mantener sus micrófonos apagados para evitar la filtración de algún tipo de ruidos, de sonidos que puedan perturbar el desarrollo de la conferencia, y al final podremos, si así lo tiene a bien la organización de esta actividad, abrir la participación de los espectadores. Comienzo con esta reflexión. La metafísica sucumbirá para siempre frente a la acción del materialismo que coincide con el humanismo. Sabias palabras de Carlos Marx en este texto de su juventud, titulado La Sagrada Familia. Comienzo con esta reflexión por cuanto, como vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos, en realidad la ideología de género está plasmada de planteamientos que no guardan absolutamente ninguna relación con la ciencia, y más bien por el contrario, constituyen la negación absoluta de la ciencia, y no obstante ello, procuran encubrirse bajo una serie de galimatías que, utilizando ciertas terminologías aparentemente provenientes del campo de las ciencias, como por ejemplo de las neurociencias o de la bioética, sin embargo, en realidad no terminan de articular toda una estructura propia y exigida por la epistemología para convertirse en un discurso teórico de naturaleza científico. Vale decir, detrás de este discurso no se encuentra más que una metafísica obsoleta, retrógrada y, peor aún, anti-humanista. Y sobre ese particular ya había señalado el propio Mao Zedong en sus materiales sobre la camarilla contrarrevolucionaria de Yu Feng, que el idealismo y la metafísica son las cosas más fáciles del mundo, porque permiten a la gente que disparate a gusto, sin basarse en la realidad objetiva ni someterse a la prueba de esta. Las ciencias, cualquiera sea de la ciencia de la que estemos hablando, sean ciencias ideales, sean ciencias fácticas de la naturaleza, o ciencias fácticos sociales, todas ellas tienen un presupuesto sobre las que se construyen, la realidad concreta, la realidad objetiva. Por eso es que desde antiguo se suele afirmar que el mejor criterio de verificación de la teoría es la práctica. Y eso es precisamente lo que no sucede y no podría suceder en la ideología de género, porque la construcción de su discurso metafísico se encuentra absolutamente alejado de la realidad objetiva. Y por ende, no solamente no puede someterse a la prueba de esta realidad objetiva, sino que la propia realidad objetiva la desenmascara, la enrostra y la desenmascara. ¿Cuáles son los orígenes de la ideología de género? Bueno, definitivamente tenemos que remontarnos hasta los gérmenes del feminismo, es decir, el origen del feminismo, porque esta es una pseudo teoría que se ha originada, ¿no? Que se ha originado precisamente en el campo del feminismo contemporáneo, de modo tal entonces que tenemos que tirar del hilo de la madeja para poder llegar hasta el origen mismo del feminismo. Para muy pocas personas es conocido el hecho que el feminismo no tuvo su origen en algún movimiento de mujeres, sino más bien por el contrario, encontró sus gérmenes en la obra de un sacerdote católico. El filósofo racionalista cartesiano, François Poulin de Lavardet, fue quien se constituyó en el precursor del feminismo gracias a un texto publicado en Francia, el año 1673, fíjense ustedes, en el último cuarto del siglo XVII. Ese texto se titula De la igualdad de los dos sexos, discurso físico y moral sobre la importancia del voto y la diferencia de los prejuicios. Es decir, este sacerdote fue un sacerdote no solamente gestador del movimiento feminista, sino un defensor de la igualdad de las mujeres frente a los hombres, para quienes reclamaba inclusive el derecho al voto. Es decir, aquí también se origina el movimiento sufragista. Un texto bastante interesante, lamentablemente no hay traducción al castellano. En este texto, el padre Poulin de Lavardet cuestionó los tratos injustificados de los hombres a las mujeres en una sociedad que por su ubicación histórica definitivamente tenía que ser machista. Gracias entonces a ese trabajo pionero, vinieron por delante, en el siglo XVIII sobre todo, ya en la época de la Revolución Francesa sobre todo, la fundación de los primeros movimientos feministas. Y entonces, a partir de ello, podemos hablar de una suerte de evolución del mismo. Ahora, el propio feminismo no se pone de acuerdo sobre la historia de la evolución del movimiento feminista. Existen dos corrientes que tratan de explicar sobre el particular. En primer lugar, la corriente anglosajona, que señala que han habido tres olas, ¿no? La primera de ellas, que empieza a contarse desde mediados del siglo XIX, o sea, ya en épocas de una revolución tecnológica, industrial, perdón, una revolución industrial, ¿no? Hasta principios del siglo XX, a partir de la década de los años 60 hasta los 90 del siglo pasado, en el que todos nosotros hemos nacido, se generó una segunda ola del feminismo, para llegar a una tercera ola que se inicia a fines del siglo pasado, que se extiende hasta el momento actual. Digamos, esa es la visión de la corriente anglosajona. Pero hay otra visión, que es la que corresponde al feminismo teórico, que señala que existen también tres olas, pero la categorización de inicio y final de cada una de ellas es diferente en relación a cómo lo manifiesta la corriente anglosajona. Así, entonces, la primera ola habría comenzado a mediados del siglo XVIII, es decir, en momentos pre-revolucionarios, ¿no? Es decir, antes de la Revolución Francesa. Seguramente imbuidas estas personas que empezaron a desarrollar un pensamiento de naturaleza igualitario entre el varón y la mujer, a partir de planteamientos propios de la Ilustración. La segunda ola se extendería desde mediados del siglo XIX, hasta principios del siglo XX. Entonces, fíjense ustedes, hay una diferencia sustancial en cuanto respecto a la cronología que nos cuenta la corriente anglosajona. Y luego una tercera ola, ¿no? Que se habría desarrollado desde la década de los años sesenta, setenta, del siglo XX, y que se extiende hasta nuestros días. Hay que ser justos en precisar y mencionar que de estas tres olas, las dos primeras sí tuvieron mucho que ver con la conquista de los derechos de las mujeres. Sería absurdo negar que por muchos siglos la mujer fue postergada a las labores puramente domésticas, ¿no? Y esto se expresa también como un planteamiento ideológico, sobre todo en una sociedad victoriana, en una sociedad burguesa, donde la mujer tiene labores puramente domésticas, ¿no? Es decir, se encontraba ella a cargo de la conducción de la casa, del hogar, la crianza y educación de los niños, mientras el varón era el que se encargaba de salir a trabajar, ¿no? Y encontrar los recursos. Pero ojo, ese es el concepto prototípico de una familia burguesa, ¿no? Definitivamente no de una familia proletaria, ¿no? Donde el varón y la mujer tenían que salir a trabajar. Pero evidentemente el sistema cultural del siglo XIX estaba atravesado por el modelo cultural burgués que se implementó en esa sociedad victoriana, que es muy bien retratada en la literatura mundial, en textos como, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Es un libro que recomiendo en su lectura y para quienes lo leyeron, vuelvan a hacerlo, porque ahí se encuentra un retrato bastante preciso de lo que constituyó la sociedad burguesa del siglo XIX. Ahora bien, estas dos primeras olas tienen el mérito de lograr colocar a la mujer en una posición de igualdad en relación con el hombre. Evidentemente esto le significó y costó muchísimo a varias mujeres en el mundo, pero no solamente a mujeres, sino a los propios varones que colaboraron, contribuyeron de diversas formas en el desarrollo de esas dos primeras olas feministas que defendían los derechos de la mujer. Pero la tercera ola, esta que se desarrolla, si tomamos como mucho más válida la cronologización expresada por el feminismo teórico, la tercera ola que se inicia en la década de los años 60, 70, básicamente al interior de los movimientos hippies y yuppies del siglo pasado, esa tercera ola ya no tiene nada que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Esa tercera ola ya no busca establecer equidad legal, cultural y social para la mujer en relación con el hombre, sino que más bien se convierte en un movimiento político que tras el discurso de los derechos de la mujer esconde en realidad proyectos y objetivos políticos de una revolución, de una transformación absoluta del sistema social y cultural en todas sus dimensiones. Hoy día sería absurdo pensar que las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres. Si nosotros les preguntamos a las mujeres que en este momento están asistiendo a esta conferencia, por ejemplo, ¿qué derechos, qué derechos tenemos nosotros los varones que no tengan las mujeres? Y definitivamente no existirá respuesta para ello, porque hoy no se hacen los derechos pensando en una diferencia entre varones y mujeres. Eso era algo que sí sucedía en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XVII, si seguimos retrocediendo para atrás, por ejemplo, e incluso inicios del siglo XX. El derecho al voto era restringido única y exclusivamente para los varones mayores de 21 años e inclusive que fueran letrados. Es decir, no se admitía la posibilidad de que el indio pudiese ejercer sufragio. Entonces, no solamente era un problema de la mujer, era un problema también de las clases sociales oprimidas durante largos siglos. Entonces, las leyes eran dadas en este sentido de disparidad, de diferenciación. Leyes para varones, leyes para mujeres. Pero el día de hoy eso ya no existe. Es decir, no podríamos nosotros pensar, bueno, salvo los países musulmanes que tienen una tradición no democrática, no propia de un Estado de Derecho, sino más bien un Estado teocrático, salvo en esos casos, el día de hoy no podríamos encontrar un país civilizado en el mundo cuyo parlamento o cuyas instituciones integrantes del Estado emitan normas legales que diferencien a varones de mujeres. como eso no existe, entonces ya no podríamos nosotros pretender impulsar una lucha en beneficio de los derechos de la mujer, porque, reitero, la mujer tiene los mismos derechos que tienen los varones. Por esa razón, entonces, estas feministas pretendieron desarrollar un discurso a partir de las diferencias culturales, señalando que, entre otros casos, por ejemplo, la diferencia existente entre las remuneraciones de los varones siempre es más sostensible en relación a las mujeres. Vale decir, en palabras sencillas, el varón siempre gana más salario que las mujeres. El ingreso laboral de los hombres es siempre mayor al de las mujeres. Pero este es un juego en realidad de la retórica que no se sustenta en la realidad por una sencilla razón. Cuando nosotros postulamos a un puesto de trabajo, el puesto de trabajo se lanza, vamos, vivimos en el Perú, tenemos, a ver, en el sector público ubicaciones de 728, ubicaciones CAS que están en proceso de desaparición y poquísimos casos, pero existentes todavía, de 276. Pero dentro de los términos de referencia de estas ofertas laborales, en ningún momento se indica que el sueldo variará si es que uno es varón o si se es mujer. Por ejemplo, voy a postular a la fiscalía para ser, porque quiero ser asistente en función fiscal. No existe en las ofertas laborales que ese mismo puesto, al ser ocupado por un varón, va a ganar 4.000 soles, pero si lo ocupase una mujer, va a ganar solamente 2.500 soles, por ejemplo. Eso no existe, eso no es real. Entonces, como esta pseudoexplicación tampoco se sustenta en la realidad, las feministas de tercera ola tratan de generar algunas engañifas para hacer comparaciones realmente absurdas, como por ejemplo, el hecho de que los gerentes de instituciones públicas y privadas ganan mucho más que las secretarias, por ejemplo. Pero eso no tiene nada que ver con el sexo de las personas, eso tiene que ver con la ubicación dentro de la estructura jerárquica de la organización de la entidad. Si no, de lo contrario, nosotros nos podríamos poner a comparar hasta llegar a los absurdos, como por ejemplo, quejarme yo, que mi ingreso en la universidad es de 1300 soles, mientras que los ingresos brutos que recibe mensualmente una top model inglesa supera los 120 mil dólares. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas comparaciones de lo incomparable resultan siendo absurdas. No tiene absolutamente nada que ver aquí el sexo. Son ubicaciones diferenciadas en función de las labores que se cumplen simple y llanamente. Ahora, finalmente, si uno va a postular a ser gerente de una institución, la oferta laboral tampoco señala que se prefiere al varón antes que a la mujer. Eso no existe. Entonces, este feminismo de tercera ola no se sostiene realmente y las famosas datos estadísticos que presenta, todos ellos son manipulados, falseados y presentan absurdos comparativos que lo único que reflejan es la necesidad de maquillar, la necesidad de manipular los datos de la realidad para poder sustentar un discurso. Entonces, como el feminismo de tercera ola no defiende en realidad derechos de la mujer, porque en este caso ya no hay nada que defender, que sí controlar eso sí, para que no haya distorsiones, entonces, ese feminismo empieza a generar un proyecto político que no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres. Vamos a ver eso a continuación. Para eso desarrolla una pseudo filosofía que pretende sustentar el discurso. Y todas estas pseudo filosofías han sido gestadas a partir del recorte de teorías filosóficas diversas y varias, las que me convienen y las arreglo, y la unión de retazos de postulados teóricos de diversos importantes filósofos. Con lo cual, entonces, lo que se genera es un eclecticismo metafísico, un eclecticismo vulgar y que, lógicamente, en un contexto social como el que vivimos, donde la educación está venida a menos, presentarse con un discurso que se expresa, se transmite, se manifiesta con un lenguaje que recurre al uso de términos que no son de uso común, entonces, los receptores, los oyentes de esos pseudo discursos, terminan impactados y eventualmente llegan a ser convencidos, pero si es que nosotros analizamos, es decir, penetramos para desmenuzar el interior de cada uno de esos discursos, entonces, nos encontraremos realmente con pura maleza, pura paja, para decirlo en términos del cuento de los tres cerditos, el primer hermano que construyó su casa de pura paja, y que precisamente por ello no pudo soportar el embate del soplido de lobo feroz. Estas escuelas eclécticas han tomado retaseadamente pedazos de las reflexiones teóricas de dos pensadores fundamentalmente, ambos representantes de la escuela de Frankfurt, los germanos Theodor Adorno y Max Hohrheimer, ambos gestadores de la teoría crítica, aunque esta propia teoría crítica ya se presentaba como una suerte de fusión ecléctica de posturas que mezclaban lo que no se puede mezclar, por un lado la filosofía kantiana a la cual se le insertó elementos propios del marxismo consecuente y luego inclusive del iluminismo. Para decirlo en palabras sencillas, la teoría crítica no es otra cosa más que como producto filosófico una literal pachamanca teológica de varios sabores. En esencia, sin embargo, siempre hay cosas rescatables que hay que tomar en consideración incluso hasta de los peores productos. Imagínense el monstruo del doctor Frankenstein también fue construido con pedazos de cadáveres varios y distintos. Pero a pesar de lo monstruoso de su creación, sin embargo, no se puede dejar de reconocer que este monstruo tenía algo bueno y era que tenía un buen corazón. Bueno, en este caso, el corazón de la teoría crítica de Adorno y Horkheimer centra su atención en un análisis crítico de la cultura de masas. Este concepto cultura de masas para ambos filósofos integrantes, reitero, de la escuela de Frankfurt, reveló el uso de la industria cultural. Es decir, ya a inicios del siglo XX, porque estos dos hombres trabajaron en los periodos de la pre-segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial y conocieron muy bien justamente por la experiencia vivida a partir de la propaganda del Estado nazi y su potencia para ideologizar al pueblo alemán, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler fue un hombre bastante inteligente Goebbels que se encargó de desarrollar la industria cultural que se encargaba de ideologizar a las masas sin que las masas se dieran cuenta de que estaban siendo ideologizadas. Para ello recurrió a inventos en ese momento novedosos, la radio, la televisión, pero sobre todo el cine, sobre todo el cine. Quienes son más o menos mis contemporáneos, yo tengo cuarenta y seis años de edad, quienes son mis contemporáneos y mayores, recordarán que cuando asistíamos nosotros al cine, antes de que iniciara una película, siempre había de principio un segmento de por lo menos unos cinco a siete minutos de noticias, noticias del mundo, noticias que nos informaban lo que estaba aconteciendo en el mundo. Eso es algo que ya no hay en el cine del día de hoy. Pero imagínense eso potenciado de una manera mucho más fabulosa que fue precisamente lo que desarrolló Joseph Goebbels en el estado alemán, alemán pero por supuesto nazi, ¿no? Entonces esta teoría crítica reveló, desnudó precisamente de manera crítica ese sentido de la industria de la cultura, la cual le llamó la cultura de masas. La gente era adoctrinada, la gente era ideologizada sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Hoy día sucede algo exactamente igual solo que con otros instrumentos. Ya lo decía Jean-Paul Sartre en ese famoso fantástico libro El idiota de la familia de 1973 que en los tiempos actuales el arma fundamental de las clases dominantes en el mundo es el arma de la estupidez. Sartre entendía como heredero humanista precisamente de la escuela de Frankfurt, de las enseñanzas de la escuela de Frankfurt. Sartre vivió entre 1905 y 1980. Sartre entendía por estupidez el proceso de adormecimiento de las conciencias. ¿Y cómo se adormece las conciencias? Sartre explicaba que era a través del proceso educativo. Irónica y paradójicamente, la educación sirve para adormecer las conciencias. Ahora, el gran mérito de Sartre radica en haber complementado este análisis crítico de la cultura de masas porque identificó dos grandes líneas que en el ámbito educativo servían precisamente para estupidizar a la sociedad, para adormecerla, para ideologizarla, para crear una cultura de masas aceptada socialmente e irreflexivamente. Esas dos líneas eran, en primer lugar, el sistema educativo de la educación básica regular, es decir, preescolar, primaria y secundaria fundamentalmente. Y el otro cuerno por el cual también se educa es el de los medios de comunicación de la prensa masiva, particularmente y de modo muy especial la televisión. en estos últimos años, cuando digo estos últimos años me estoy refiriendo a la década de los años 90 y sobre todo estos últimos tres años, que va desde el año dos mil diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, a nosotros ya no nos pueden contar el cuento como peruanos. Saludo la presencia aquí de amigos y colegas presentes en esta conferencia que provienen de México y de Colombia. Bienvenidos. Sepan ellos que aquí en el Perú y lo mismo sucede también en sus países sin duda alguna, la televisión se ha puesto al servicio de intereses fácticos de naturaleza económico y político para engañar, para adormecer, en una palabra, para embrutecer. La televisión, los diarios que forman parte de la prensa escrita y que en el caso peruano se encuentran monopolizados en un ochenta y tres por ciento porque le pertenecen a la misma familia, en este caso la familia Miro Quesada, se encargaron vía publicidad estatal de ponerse al servicio de los intereses no de la nación, no del estado, sino del partido político de turno y sirvió para generar una realidad paralela que en estos últimos tiempos se desplomó y se vino abajo cuando sabíamos que, por ejemplo, y esto lo digo ya entre paréntesis, los famosos luchadores anticorrupción eran muchísimo más corruptos que aquellos a los que estaban persiguiendo. Y es que así suele suceder, como decía Santo Tomás de Aquino, allí donde se levantan las banderas de la moralidad se gestan los gérmenes de la corrupción. Y efectivamente eso es completamente cierto, porque los corruptos tienen muchos disfraces. Uno de los favoritos de los corruptos, un disfraz favorito de los corruptos es vestirse de luchadores anticorrupción. Eso hay que tenerlo muy claro. Y la televisión y la prensa escrita sirvió precisamente para generar esa línea fíjense ustedes llegando a movilizar a miles de peruanos para que salgan a las calles en plena pandemia en un momento en el que se había dicho que no salgan a las calles porque se podía correr el riesgo de generar una segunda ola del COVID. Pero curiosamente esos mismos medios de comunicación que asusaron y llevaron a las personas a las calles terminaron diciendo luego no se preocupen lleven su mascarilla y no pasa absolutamente nada. Efecto segunda ola que fue mucho peor. Entonces todo esto fue descubierto por Teodor Adorno Max Horkheimer y llevado a su máxima expresión por Jean Paul Sartre. Eso es lo bueno de la teoría crítica. Lo malo es su eclecticismo kantiano marxista iluminista. Por otro lado también se ha apelado a los postulados teóricos del filósofo Jacques Derrida que insertó en el glosario de términos de la filosofía y la sociología contemporáneas la categoría de deconstrucción. Derrida ha utilizado este concepto de la deconstrucción para llevar a un mayor extremo la teoría crítica. Según Derrida el análisis crítico de la cultura de masas no se puede quedar única y exclusivamente en el ámbito de la denuncia es decir en el hecho de revelar lo que se oculta detrás de los procesos de adormecimiento a través de las industrias culturales. No. Sino que es necesario tomar el poder estatal para a partir de ese poder estatal apropiarse de los instrumentos educativos para destruir el modelo cultural ¿no? A lo cual le llama deconstrucción y volver a construir un nuevo sistema cultural. y para ello es necesario reelaborar el pensamiento de las masas para que sea un pensamiento crítico analítico que revise el uso desde la semántica y la semiótica de las palabras y sus conceptos. Digamos en ese sentido Derrida no se equivoca. El problema es que cuando se toman estos conceptos por parte de quienes van a ser los destructores del sistema social entonces la producción filosófica se puede comparar a un cuchillo un cuchillo de cocina. El cuchillo de cocina por sí solo no significa nada bueno ni nada malo todo depende de la mano que coja el cuchillo. Un cuchillo de cocina en manos del señor Gastón Acurio se convierte en un instrumento del arte gastronómico nacional. Pero ese mismo cuchillo en manos del asesino Momón se convierte en un instrumento del crimen. Igual sucede entonces con la filosofía y en este particular caso de Derrida. Este postulado filosófico no es incorrecto no es falso no es inválido más bien todo lo contrario el problema es cuando es usado por malas manos. Luego también se ha apelado a los pensamientos de Michel Foucault Michel Foucault es un o fue porque ya falleció un filósofo francamente muy cuestionable desde el punto de vista personal era un sujeto con una manifiesta tendencia a la psicopatía era un sujeto abiertamente amoral un hombre que imagínense ustedes él padecía de sida y cuando invitaba a sus amigos a tomar el café a su casa para conversar sobre filosofía y debatir algunos conceptos este hombre se sacaba sangre y le echaba la sangre con sida suya en las tazas de café para que se la bebieran sus amigos y no sentía por supuesto absolutamente ningún tipo de pena de dolor por lo que estaba haciendo es decir desde el punto de vista personal Michel Foucault era un hombre absolutamente despreciable y su filosofía en buena cuenta también siguió esa misma línea claro a un basurero no se le puede pedir la producción de un jardín eso es notorio uno de los más importantes filósofos del lenguaje de los tiempos actuales todavía vivo Noam Chomsky polemizó con Michel Foucault en el año de 1973 si no me falla la memoria una polémica que fue transmitida por televisión y en palabras del propio Noam Chomsky que quedó impresionado pero en sentido negativo no positivo con Michel Foucault calificó a Foucault como un hombre no extraño sino un hombre profundamente despreciable carente de cualquier tipo de moralidad es decir Michel Foucault ni siquiera podía ser catalogado como un inmoral sino algo peor como un amoral es decir un ser carente de toda forma de consideración moral y en ese esquema Foucault desarrolló una filosofía que él proclamaba ser herencia del pensamiento irracional del alemán Friedrich Nietzsche dudo mucho que si Nietzsche hubiese estado vivo le hubiese aplaudido al autotitulado discípulo y heredero Foucault por el contrario seguramente Nietzsche se hubiera vuelto a arrepentir y padecer de los dolores de cabeza que finalmente le conllevaron a la a la muerte en fin Foucault entre su vasta producción de mendacidades señalaba que las sexualidades son conceptos socialmente construidos que se atribuyen a los cuerpos digamos de toda la producción filosófica a la que apela el feminismo de tercera ola para poder generar la ideología de género Foucault es definitivamente el el filósofo favorito yo no sé si realmente podríamos utilizar el sustantivo filósofo para designar a Foucault en fin finalmente también se recurre a los trabajos de Gramsci Antonio Gramsci marxista italiano profesor de José Carlos Mariátegui que vivió en Italia entre 1923 y 1928 José Carlos Mariátegui para vergüenza de la izquierda peruana en términos políticos fue embajador del dictador Augusto B. Leguía y Mariátegui bebió de las fuentes de Gramsci separando precisamente lo que él denominó sus dos etapas una edad de piedra del marxismo y luego de haber conocido a Gramsci Mariátegui hablaba ya de una madurez propia en la en la formación marxista Gramsci sin embargo no es precisamente o no fue precisamente un pensador marxista del que podamos nosotros expresar un reconocimiento digamos de consecuencia en el planteamiento filosófico de hecho Gramsci era ya considerado en su época como un revisionista y distorsionador del marxismo porque mientras la teoría marxista señala como lo explicó Carlos Marx de una manera brillante en el prólogo en el segundo prólogo a la edición inglesa del primer tomo del Capital las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los hombres es decir el ser social determina la conciencia social no es la conciencia social la que determina el ser social y esto Marx lo demostró de una manera brillante en toda su producción filosófica económica y sociológica pero Gramsci viene a invertir la figura distorsionando el marxismo señalando que más bien por el contrario es la superestructura la que debe convertirse en el centro de mayor atención político social de los revolucionarios para lograr una transformación de la base económica lo cual en la práctica realmente es una verdad a medias y como toda verdad a medias finalmente termina siendo una mentira muy bien y aquí entonces básicamente los referentes filosóficos de los que proviene la la ideología de género habría que agregar aquí a Simone de Vivard la pareja sentimental de Jean Paul Sartre a quien se le recuerda por esa famosa frase de la mujer no nace sino que la mujer se hace pero miren aquí sucede lo que suele suceder cuando se descontextualiza las palabras que vienen dadas dentro de un marco general y contextual de una idea que se está transmitiendo es como si yo llegara a la puerta de las casas de ustedes les tocara la puerta y Biblia en mano yo les diría inmediatamente poniendo el pie ahí en la puerta para que no me la cierren en la cara y ustedes tendrán que aguantarme unos minutos porque son tolerantes y preguntaré yo ¿tienes una Biblia en la casa? y entonces permíteme hablar un momento de la Biblia y entonces empezaré mi alocución y en un momento determinado de mi alocución aprendida de memoria les diré lo siguiente porque así como señala el apóstol San Pablo en su primera carta dirigida a los corintios el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer sino que le pertenece a su marido con lo cual trato de justificar la primacía del hombre sobre la mujer y bueno cuando yo me vaya definitivamente ustedes es muy probable que no revisen la Biblia para verificar si lo que yo les he dicho es cierto porque por principio de buena fe que es algo prácticamente innato en el ser humano van a aceptar que lo que yo les he dicho es cierto y entonces se quedarán con la idea de que el hombre es el dueño del cuerpo de la mujer y ya que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios entonces deberemos considerar que existe un orden natural en el que el hombre es superior a la mujer pero fíjense estaría yo distorsionando la realidad estaría descontextualizando las palabras del apóstol Pablo porque lo que dice y no leí y no lo transmití respecto de ese breve discurso de San Pablo en su primera carta de San Pablo perdón su primera carta a los corintios es lo siguiente el texto dice así el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer si no le pertenece a su marido coma de la misma manera como el cuerpo del varón no le pertenece al varón sino a su mujer por eso Dios dijo que los dos varón y mujer dejarán a sus padres y se unirán para formar una sola carne entonces fíjense si yo leo solamente una parte del texto lo descontextualizo y lógicamente construyo una falacia una falacia no es un sinónimo de falsedad la falacia es producir un razonamiento lógicamente incorrecto y evidentemente el objetivo de la falacia es engañar entonces las feministas de tercera ola de la misma manera que en este ejemplo toman una parte del discurso de Simone de Beauvoir y lo distorsiona pero lo que dice la pareja o lo que decía la pareja sentimental de Jean-Paul Sartre es la mujer no nace si no se hace de la misma manera como el varón no nace sino también se hace ¿ya? entonces claro a pesar de que Foucault no tenía una buena relación con Sartre porque Foucault consideraba que Sartre era un filósofo sabelotodo y no aterrizaba su filosofía sin embargo si tenían contacto ¿no? y eran parte de de un escenario cultural histórico social que se vivía en Francia y que tuvo su máxima expresión revolucionaria en la famosa revolución de mayo del 68 ¿no? donde Jean-Paul Sartre termina encadenándose ahí a las rejas de la puerta de la Universidad de la Sorbona para expresar su crítica contra la cultura imperante entonces Simón de Vivar le otorga la razón a Foucault cuando dice que las sexualidades son conceptos socialmente construidos entonces que el el sexo no determina la orientación sexual de una persona en ese momento todavía no se utilizaba el concepto género entonces la mujer no nace por eso decía sino se hace o sea se le enseña a ser mujer por un mandato cultural e igual el hombre el hombre se hace en un proceso de crecimiento por la enseñanza educativa entonces fíjense aquí hay una mezcla ¿no? de todo lo que señalaba la teoría crítica de Adorno y Horkheimer sobre la cultura de masas ¿no? la industria cultural la deconstrucción la construcción de sexualidades planteada por Foucault y la inversión de la concepción gramsciana para utilizando la superestructura es decir la conciencia social genera una revolución de arriba abajo ¿no? que pretenda mantener el control económico entonces este eclecticismo toma de todo lado y al final es nada ¿no? entonces como todo eclecticismo finalmente tenemos aquí un Frankenstein por eso decías unos minutos atrás todo eso ha permitido entonces llegar a un núcleo central de la ideología de género ¿no? ¿qué plantea la ideología de género? obviamente la ideología de género obviamente la ideología de género no se reconoce como una ideología porque claro la ideología ¿qué cosa es la ideología? la ideología es una falsa percepción de la realidad fíjense ustedes el propio Carlos Marx el propio Carlos Marx en múltiples cartas dirigidas a Federico Engels y algunos otros camaradas del partido socialista obrero alemán ¿no? de aquel entonces ya denunciaba y advertía de los peligros de caer en conceptos ideológicos y esto es fácil de comprender para alguien que ha estudiado el marxismo Marx lo que planteaba era una concepción científica del mundo y esa concepción científica del mundo la entendía a través del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que él desarrolló como un como un edificio teórico bastante potente por ende entonces Marx tenía que combatir toda forma de ideología fíjense ustedes los nietos y bisnietos de Carlos Marx el día de hoy que levantan las banderas políticas de la izquierda y que se proclaman socialistas si Marx resucitara seguramente le producirían cinco infartos al miocardio y añadidamente de regalo tres infartos cerebrales y Marx definitivamente terminaría pues nuevamente en la tumba ¿no? ahí en Highgate probablemente en Londres Inglaterra pero Marx ya refiriéndose a la distorsión de su pensamiento había dicho en un momento lo único que sé es que yo no soy marxista es decir si van a distorsionar mi pensamiento de la manera tan grosera como la están haciendo es decir insertando ideología donde más bien debe brillar la ciencia entonces eso a lo que le llaman marxismo eso no es marxismo o en todo caso yo mismo no soy marxista decía el propio Carlos Marx entonces los defensores de la ideología de género saben perfectamente que la ideología es voy a utilizar una palabra fuerte pero que refleja la realidad de lo que viene a ser una ideología la ideología es un mamarracho así de simple y sencillo porque la ideología es una distorsión de la realidad es una falsa concepción de la realidad entonces los defensores de esta ideología como cualquier defensor de otra ideología dirán no esto no es ideología pero es una ideología porque esencialmente no se construye sobre la ciencia es decir todo aquello todo aquel producto intelectual entre comillas que no se construye sobre la base del reconocimiento de la realidad y que más bien ataca a la ciencia no puede ser ciencia pues es ideología y eso es precisamente lo que plantea la ideología de género ¿cómo sabemos que es ideología? aquí está el núcleo precisamente de eso de lo que estamos hablando la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura la idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos seguramente ustedes habrán tenido ocasión de escuchar porque esto que es una corriente que lamentablemente ha adormecido a millones de hombres y mujeres en Argentina desgraciadamente destruyendo tan hermoso país o casos como el de Canadá por ejemplo Holanda Finlandia y algunos otros países del primer mundo han generado metafísicamente hablando un desdoblamiento de la realidad desde el punto de vista sexual separando el sexo de lo que es el género ambas cosas en realidad se encuentran indisoluble e inextricablemente unidas pero estos propagadores de la mentira lo han sepulso o sea es como tratar de hablar del cuerpo humano y del corazón pero fuera del cuerpo humano es absurdo no hay cuerpo humano que pueda sobrevivir sin corazón ni corazón que pueda latir si no hay un sistema biológico al que se le llama cuerpo humano pero eso es lo que han hecho separan el sexo del llamado género después veremos cómo entienden el género de estas estas personas y cuál es la verdad del género y entonces dicen no importa cuál sea el sexo biológico con el que se ha nacido dicho sea de paso eso de sexo biológico es una taulogía todo sexo es biológico o hay un sexo no biológico eso es como decir el cuadrado tiene cuatro lados ¿tengo que decir el cuadrado tiene cuatro lados? no pues porque todos los cuadrados tienen cuatro lados entonces por eso es una tautología cuando dicen el sexo biológico que es una tautología pero en fin así ellos utilizan esa expresión el sexo biológico no interesa lo que interesa es el género es decir la autopercepción que yo tengo sobre mí y si yo me defino de una manera distinta al sexo biológico que tengo entonces lo que manda en realidad es esa autopercepción o sea esta esta ideología de género enseña y le hace creer a la gente que la cultura imperante que ellos llaman cultura del heteropatriarcado que dicho sea de paso no existe pero ellos lo han creado por lo menos conceptualmente dicen esa cultura del heteropatriarcado que vendría a ser una suerte del dominio del varón sobre la mujer ¿no? los hombres nos hemos puesto históricamente de acuerdo para aplastar a todas las mujeres las mujeres son extraterrestres no son seres humanos son menos que gusanos pero están aquí en el mundo y entonces tenemos que aplastarlas y para eso tenemos que tomar el control del mundo ¿no? tenemos que que apoderarnos del 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 mundo esto me hace recordar a Pinky Cerebro definitivamente entonces eso es el el sistema heteropatriarcal es un absurdo pues eso no existe pero en fin de acuerdo a esta ideología ese sistema heteropatriarcal le enseña a los niños que nacen con pene a ser varoncitos y a las niñas que nacen con vagina a ser mujercitas pero esta gente dice que el género en realidad no debe ser enseñado y entonces tenemos que deconstruirnos de nuestros aprendizajes obtenidos culturalmente y nosotros mismos definirnos como mejor nos apetezca entonces yo puedo considerarme una mujer atrapada en un cuerpo de varón y en consecuencia no interesará mi sexo biológico es decir mis órganos genitales sino que yo soy mujer y todos tendrán que respetarme como mujer viceversa la mujer que se siente un varón no interesará que sus órganos genitales sean femeninos sino su autopercepción de como ella se ve ya no se ve como ella sino se ve como él y en consecuencia todos tenemos el deber de reconocerle como un varón oiga pero usted tiene vagina tiene útero y entonces a quien se atreva a decirle eso inmediatamente para eso está el derecho desde donde se han creado crímenes de odio para llamar a las personas que hablan con la verdad un delincuente de odio una persona que está ejerciendo un discurso de odio y así se llaman tolerantes muy bien esta síntesis de la ideología de género la pueden encontrar ustedes en el libro negro de la de Agustín Laje y este Nicolás Márquez ahora bien el género como concepto distorsionado apareció con el psiquiatra John Money Juan Moneda o Juan Dinero y de verdad que ganaba bastante dinero con sus perversiones mejor apellido no le pudo haber caído a este señor John Money era un investigador entre comillas de la John Hopkins University que no es cualquier universidad no está al nivel probablemente de Berkeley o de UCLA o de Yale pero es una de las más importantes universidades no sólo de los Estados Unidos sino también del planeta Tierra entonces esta universidad que patrocinaba y sigue patrocinando todavía investigaciones de esta naturaleza ¿no? convirtió a John Money en un investigador y este investigador siendo psiquiatra utilizó por primera vez la palabra género en inglés se dice gender ¿no? en un sentido absolutamente diferente al que realmente tiene y ese sentido es el sentido gramatical esto lo voy a explicar un poquito más adelante con esto John Money se convirtió en el gestor del diabólico caso de Brenda Reimer ¿no? ¿cuál es el caso de Brenda Reimer? vamos a ver un breve vídeo que explicará en qué qué fue este este caso y luego lo comentaremos Brass y Brian Reimer nacieron en 1965 sin problemas sin embargo a los siete meses empezaron a sufrir problemas para orinar por lo que por indicación médica debieron practicarles la circunción a los pocos minutos de la intervención sus padres recibieron una dura noticia el bisturí eléctrico que habían usado para la intervención tuvo un fallo en la potencia y destruyó por completo el pene luego de meses sin saber qué hacer los Reimer conocieron al psicólogo John Money especializado en cambios de género y que vio en ellos una oportunidad perfecta para estudiar su teoría Money suponía que la biología no era determinante en nuestro género y que se podría modificar o anular con la crianza y cuando llegaron los Reiner a su consulta los convenció de esta idea si criaban a Bruce como niña sería más feliz que como niño sin pene Dr. John Money es un psicólogo que John Hopkins es uno de los líderes de la violencia 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 es un psicólogos por el procedimiento por el procedimiento de sus estadounidenses y mis pero para las personas que vivan en desesperación tal vez la mejor manera de entenderlo es que no se ve más drástica que la circuncisión el especialista vio en la familia sus conejillos de indias perfectos dado que Bruce por su accidente podía ser criado como niña y tendría su propio grupo de control en su hermano Brian así fue como el niño ya de 17 meses fue sometido a castración y reconstrucción genital los padres acordaron nunca decirle a Bruce ni a su hermano que había nacido varón y le cambiaron el nombre a Brenda en aquel momento nos pareció que lo mejor lo más sensato era cambiar el sexo de nuestro hijo y pensábamos bien quizá la solución sea convertirlo en una hija quizá es cuestión de crianza de modificar la naturaleza en los años siguientes los niños siguieron en observación de Monet que realizó un estudio conocido como el caso de John John para preservar el anonimato de su paciente cuyas primeras conclusiones fueron publicadas en 1975 la niña tiene muchas características de marimacho una abundante energía física un alto nivel de actividad y rebeldía escribía Monet en el informe a menudo es la que domina en un grupo de niñas y a pesar de ello nadie más sabe que Brenda es la niña cuyo caso están leyendo en los medios su conducta es tan normal como la de cualquier niña y difiere claramente de la forma masculina en cómo se comporta su hermano gemelo así cumplidos los nueve años de Brenda el doctor concluyó que el cambio de género había sido un éxito sin embargo a los 13 años con la llegada de la pubertad la niña comenzó a mostrar sentimientos suicidas y problemas para relacionarse con otros adolescentes mientras John Manny supervisaba muy de cerca el progreso de los gemelos veía que Brenda estaba creciendo como niña y había adoptado la identidad sexual de una hembra en 1972 Manny creyó que ya tenía bastantes evidencias para anunciar a la comunidad médica que había modificado con éxito la identidad sexual de una criatura nacida varón absolutamente normal el caso se publicó en libros de texto fue discutido en conferencias incluso se publicó un artículo en la revista Time fue una conmoción en la comunidad científica internacional parecía la prueba definitiva de que John Manny tenía razón que todos nosotros tenemos una identidad sexual no definida antes del nacimiento y que aprendemos a sentirnos como hombres o mujeres cualquier influencia genética podía ser modificada por la educación era muy masculina y no lograba persuadirla para que hiciera cosas de chicas declaró más tarde Janet Reimer la madre de los gemelos yo me daba cuenta de que Brenda no se sentía bien siendo una chica no importaba lo que yo intentara hacer era igual lo que quiera por instruirla era muy rebelde era muy masculina y no podía persuadirla de que hiciera cosas típicamente femeninas si bien el doctor Manny creía que aquello era solo una fase sus padres ya no estaban convencidos y decidieron dejar de consultarlo y hacer lo que les advirtió que no hicieran contarle la verdad a sus hijos semanas después Brenda decidió someterse a cirugía reconstructiva para recuperar sus genitales masculinos y se cambió el nombre a David Reimer a partir de ahí logró rehacer su vida se casó y aunque no pudo tener hijos fue feliz padrastro de los tres niños de su esposa como no sabía nada de mí la comunidad científica creía que mi caso había quedado resuelto y me sorprendí mucho cuando oí decir que la gente pensaba que mi caso había sido un éxito a pesar de todo la revelación fue un duro golpe para la familia de la que nadie se recuperó totalmente pero cuando David se enteró de que junto con su hermano habían sido objeto de un popular estudio científico que consideraba el suyo un caso de éxito le golpeó especialmente David no podía entender que su nefasto caso sirviera de protocolo para el tratamiento de niños intersexuales esto desencadenó una profunda depresión que lo llevó a perder trabajo y familia cuando su hermano Brian murió de una sobredosis el año 2002 se hundió más aún en 2004 con apenas 38 años David decidió quitarse la vida una vez fallecido el anonimato del caso se destapó descubriendo que el cambio inducido de género había sido un fracaso bueno este lamentable caso de estos gemelos nacen ambos varones Bruce pierde porque hicieron una intervención que trajo como consecuencia que le amputaran el pene teniendo solamente unos 17 meses de edad y lamentablemente esta familia cae en manos de este de este psiquiatra John Money y que les viene con ese cuento que el género no tiene nada que ver con el sexo sino que el género es socialmente construido culturalmente construido entonces según su teoría si a este niño empezaban a tratarlo como niña y no le decían que había nacido niño entonces siempre sería una mujer entonces le llenaron de hormonas y le hicieron el tratamiento le crearon una vagina artificial pero la naturaleza es la naturaleza y este niño que nace como Bruce le cambian de nombre a Brenda empieza a sentirse como se narra en este en esta breve síntesis del hay todo un documental les recomiendo que busquen el documental del caso David Rayner y finalmente bueno con esas tendencias suicidas ya los papás le cuentan la verdad a sus dos hijos y entonces como nunca se sintió mujer porque es imposible que por más que le enseñen a ser mujer a un varón no va a ser mujer pues la naturaleza es la naturaleza de modo tal entonces que decide someterse a una serie de operaciones le genera un pene a través de una faloplastía y ahí es donde cambia de nombre de Brenda a David o David fíjense nace como Bruce se convierte en Brenda y termina siendo David pero luego conoce a una a una joven con la cual se casa y cuando se enteran todos de todo lo que había sucedido con él lo votaron del trabajo su esposa lo abandonó el hermano gemelo que se sintió culpable por alguna razón por esta situación se suicidó con una sobredosis de de estupefacientes luego a los 38 años el propio David se suicidó no pudo más el padre de ellos se sintió tan culpable de haber permitido ponerse en manos de ese psiquiatra diabólico y también se suicidó al final solamente quedó la madre Janet Reimer es decir una vida marcada por la tragedia los defensores de la ideología de género pretenden manipular este caso diciendo no bueno lo que pasa es que no le dijeron a este niño que debía debían debieron haberle preguntado si quería ser niño o niña no entonces si se sentía niño le hubieran vuelto a ser un penecito y hubiera sido niño y no hubiera habido problema y si quería ser niña hubiera sido niña y no habría problema bueno esa es una manipulación realmente de la realidad y que contradice su propia teoría porque esta falsa teoría del género dice que el género se construye culturalmente y eso es precisamente lo que este médico quería hacer quería construir el género entonces ya sea sabiendas o no tendría si la teoría fuera cierta que haberse convertido en una mujer pero no se puede pues porque la naturaleza repito es la naturaleza los varones estamos determinados por cromosomas XY y las mujeres por cromosomas XX el hombre se puede operar el hombre se puede transformar en una mujer si así lo gusta y no hay problema con ello pero un día va a tener cáncer en la próstata así de simple entonces esa teoría del género es una teoría falsa pero para qué se implementa la teoría de género la ideología de género hay dos objetivos los objetivos inmediatos y los mediatos cuáles son los objetivos inmediatos primero una redefinición de la familia esta gente y bueno las llamo gente por delicadeza en realidad deberían tener otro calificativo viene implementando un proceso de destrucción de la familia y una redefinición del concepto de familia de acuerdo a sus intereses pervertidos por supuesto un objetivo inmediato es eliminar la religión que religión cualquiera sobre todo la religión cristiana y de manera especial a la religión católica y es que lógico la religión ofrece una una suerte de muro de resistencia desde una perspectiva teológico moral que jamás aceptará una ideología tan pervertida como esta de modo tal entonces que hay que destruir la religión pero destruir la religión para crear una nueva religión obviamente una religión civil y es una característica de la religión basarse en dogmas los dogmas son axiomas incuestionables en la edad media si alguien se atrevía a contradecir el dogma cristiano según el cual la tierra era el centro del universo pues inmediatamente andaba a parar o llegaba a parar al tribunal de la santa inquisición acusado de herejía si no pregúntenle a giordano bruno que fue quemado vivo en una plaza de venecia el año de 1600 pregúntenle a Galileo Galilei que se atrevió a contradecir el estatus quo dogmático de la edad media y decir que el sol estaba al centro del universo y lo llevaron a juicio y si le perdonaron la vida fue porque él era amigo personal del papa que si no lo hubieran matado pregúntenle a Miguel Cervet que se encargó de estudiar el sistema por primera vez en la historia los dos sistemas circulatorios el mayor y el menor y fue él quien designó y llamó a las arterias venas y capilares con esos nombres y eso contradijo el dogma de mantener el respeto por la santidad de los muertos porque claro había que necrosarlos y lo quemaron vivo en un palo como carnero al palo dando vueltas alrededor del fuego eso es dogma el día de hoy se implementa una nueva religión pero es una religión civil es una religión laica donde se implementan nuevos dogmas quien se atreva a ir contra ese dogma entonces no será quemado no será incendiado si pudieran hacerlo lo harían pero el día de hoy ¿qué cosa es lo que hacen? lo meten a la cárcel lo acusan de ser un esparcidor de un llamado discurso de odio un discurso de odio así le denominan lo denominan tolerantes en realidad terminan siendo absolutamente intolerantes hay que destruir a la religión y una forma efectiva de destruir a la religión no solamente es atacándola sino infiltrándose en los propios estamentos eclesiales tanto católicos como evangélicos y esa es la razón por la cual el día de hoy vemos sacerdotes progres pastores progres ¿no? que traicionando toda la tradición de dos mil años de existencia de iglesia han venido a destruir la religión y la iglesia desde las bases mismas del edificio histórico de la iglesia otro objetivo inmediato es la revolución cultural ¿no? claro siguiendo esos postulados de Gramsci es necesario deconstruir diría Derrida para construir culturalmente en términos gramscianos una nueva música ¿no? una nueva moda un nuevo vestido y por eso es que vemos el esparcimiento de la ideología de género por todo lado el mes pasado de junio por ejemplo el llamado mes del orgullo ¿no? no sé cuánto orgullo puede haber en una defensa de una falsa concepción y ojo quiero ser claro en este momento esto no tiene nada que ver con los homosexuales esto no tiene nada que ver con los transexuales más de una vez he dicho yo tengo amigos homosexuales personas a las que quiero aprecio y respeto profundamente y además agradezco porque he aprendido mucho de ellos pero como ellos que no se sienten representados por estas organizaciones llamadas LGTBIQ que no lo representan porque no son organizaciones que realmente defiendan a los homosexuales en tanto personas son sino que son instrumentos humanos de implementación de un nuevo orden político cultural juegan el papel de ser tontos útiles para servir a fines y planes políticos de esta pervertida naturaleza entonces por eso es que estas comunidades LGTBIQ no solamente están integradas por homosexuales están integradas también por personas heterosexuales que juegan el partido político entonces el tema no es con los homosexuales aquí no estoy atacando ni atacaré y Dios me libre de hacerlo a los homosexuales porque son personas que merecen absolutamente todo mi respeto y el respeto de todos porque son seres humanos pero de la misma manera como yo a veces hago mis propias encuestas de 10 mujeres a las que pregunto si se sienten representadas por las organizaciones feministas 10 me suelen decir siempre que jamás se volverían feministas y no se sienten representadas por las organizaciones feministas de la misma de la misma manera hay que decir que estas organizaciones LGTBIQ+, etcétera 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 no representan a los homosexuales no lo representan en absoluto entonces esto no tiene nada que ver con los homosexuales y lo que se implementa a través de la música la moda el vestido en ese famoso mes del orgullo y el escándalo aparatoso eso no tiene nada que ver con la dignidad de la persona que es homosexual pregúntenle a los propios homosexuales que son personas dignas otro objetivo inmediato es la redefinición educativa en efecto aquí en el Perú en los últimos tiempos hemos sabido que en los planes curriculares de los últimos años se ha venido implementando ese nocivo concepto de la ideología de género a los niños porque claro para poder obtener una sociedad adormecida e idiotizada y que pueda creer cualquier estulticia como esta que finalmente es una gran mentira hay que adoctrinar a los niños y por ende entonces se redefine a la educación no como un instrumento humanista de liberación del ser humano sino más bien como un instrumento de adoctrinamiento fíjense lo que está pasando en Argentina fíjense lo que está pasando en Holanda en Canadá y finalmente lograr así una indefinición sexual es decir una creación de los cuerpos hablantes como decía Foucault ¿no? cuerpos hablantes ya no hay varón no hay mujer ese es el objetivo final no hay varones no hay mujeres somos cuerpos cuerpos hablantes materia hablante esto me recuerda a Platón cuando definía a los a los esclavos decía de los esclavos que no eran seres humanos sino herramientas de trabajo parlante bueno fíjense que no hay nada novedoso en esta en estas tergiversaciones filosóficas y como objetivos mediatos la toma del poder ¿no? es necesario tomar el poder claro porque es un objetivo político esto no tiene nada que ver con derechos de las mujeres esto no tiene nada que ver con derechos de homosexuales esto es un proyecto político y como todo proyecto político el objetivo mediato es la toma del poder la conquista del poder ¿para qué? para poder mantener el dominio económico un dominio económico en una nueva sociedad porque la el trasfondo de todos los conflictos humanos siempre ha sido la economía lógicamente adornada con discursos de libertad discursos de liberación ¿no? esa palabra libertad que significa tanto pero que ya no significa nada porque ha sido tan manoseada es el término es la palabra que se ha utilizado a lo largo de 7000 años en la historia para llegar a estos tiempos y esconder tras el uso de esa palabra lo que en realidad constituye un objetivo político de toma del poder para mantener privilegios económicos esa es la verdad del asunto y desde ese privilegio económico impulsar negocios controlados por quienes están impulsando este movimiento político ya ya casi para terminar esta conferencia pongo de relieve cuáles son los efectos de esta ideología de género ¿no? en primer lugar una negación absoluta de la naturaleza desde el punto de vista natural que es el único punto de vista válido en este caso los seres humanos nacemos varones y mujeres mujeres y varones pero esta ideología de género dice la naturaleza no interesa la naturaleza está subordinada a una construcción cultural entonces más allá del sexo ¿no? en realidad se construye el género y entonces independientemente de si un ser humano o un cuerpo hablante como dirían en la terminología tan estúpida de este de esta ideología un cuerpo hablante independientemente de que tenga genitales masculinos o femeninos porque no hay otro tipo de genitales solamente hay dos genitales ¿no? masculinos y femeninos pero más allá de los genitales se construye el género y entonces independientemente de los genitales que yo tenga si me siento mujer me siento mujer ¿no? si me siento varón me siento varón ahora alguien podría decir ¿y cuál es el problema sobre este particular? bueno es que en realidad digamos cada quien puede 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 sentirse lo que quiera ¿no? yo quisiera sentirme Napoleón y nadie se va nadie tendría por qué molestarse si yo me sintiese Napoleón no siéndolo el problema no es ese el problema va a ser que si sintiéndome Napoleón luego voy a Francia a demandar derechos hereditarios por ser considerado Napoleón lo cual sería una estupidez pero efectivamente es una estupidez que un hombre que como ha sucedido en Argentina en Argentina los varones se jubilan a los 70 años y las mujeres a los 65 entonces un vivo un Pepe el vivo a los 66 años de repente entre comillas salió del clóset y dijo ya no me siento varón ahora me siento mujer ya no soy Luis soy Luisa y entonces ¿cuál es el efecto? ya no trabaja hasta los 70 sino se jubila inmediatamente o sea y aquí es donde entra tallar ya el el Estado y entonces tenemos que pagar la mantención de alguien que no teniendo los derechos sin embargo lo reclama porque se ha autopercibido mujer ese es el problema entonces la construcción de género dice que no seas hombre no seas mujer sino lo que uno quiera no puede ser mujer varón neutro hoy día en la tarde me siento mujer más tarde me siento varón pasado mañana me siento hombre es decir soy transgénero transexual salto de cama en cama de aquí allá una bueno y con esa construcción entonces al final lógicamente esto le viene como anillo al dedo a quienes ya bueno tienen tendencias pervertidas y fíjense ustedes a veces hemos también pensado mal y esto hay que reconocerlo hasta hace algunos años atrás se enseñaba que los homosexuales eran pervertidos no 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 es así no es así pero no se puede negar que hay pervertidos sean homosexuales o sean heterosexuales entonces esto le viene como anillo al dedo este discurso esta esta ideología le viene como anillo al dedo pues precisamente esos pervertidos porque en realidad bajo el cuento de la construcción del género la construcción cultural del género entonces se orienta la sexualidad en función de apetencias de apetencias sexuales y entonces hoy día me siento heterosexual mañana me siento homosexual pasado bisexual traspasado pansexual e incluso otros ¿no? y entonces puedo justificar ser un pedófilo por ejemplo siendo yo un hombre de 46 años ¿por qué no podría tener relaciones sexuales con una niña de 8 años si yo me autopercibo como un niño de también 8 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 46 esto es totalmente estúpido pero sin embargo a este extremo estamos llegando y esto no es teoría esto es un efecto que está sucediendo en Holanda en Alemania donde ahora se habla de los pedófilos ya no como pedófilos porque la palabra pedófilo suena muy fea ahora se habla de sexo transgeneracional entonces al pedófilo no hay que penalizarlo el 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 mayor el varón o mujer que tiene relaciones sexuales con un niño una niña de 10 años 9 años eso no es violación eso es sexo transgeneracional y por lo tanto debemos ser tolerantes y no podemos sancionarlo por delito de violación quien sea a qué nivel a qué nivel está conduciendo esta ideología de género la zoofilia es una perversión la necrofilia tener sexo con con cadáveres y en algunos de estos países aunque esto suene extraño y piensen que estoy mintiendo busquen ustedes información en Alemania en Holanda hay existen este tanatorios ¿no? qué cosas son los tanatorios así les llaman a las a las morgues allá hay tanatorios que alquilan cadáveres a necrófilos para que antes de que los entierren o antes de que los cremen tener relaciones sexuales con cadáveres muy bien gracias ideología de género por toda esta basura que el día de hoy se ha creado y por eso es que hay tantos géneros conforme a mí me dé la gana ¿no? y entonces yo puedo creerme cualquier cosa bueno la ideología de género evidentemente se opone a la biología a la anatomía a la fisiología a la psicobiología a la genética a la embriología a las neurociencias porque la ideología de género es eso es ideología aquí no hay absolutamente nada de ciencia es todo un discurso que es tan estúpido que la única forma de mantener un discurso de esta naturaleza es tomando el poder del Estado solo así desde el Estado se empieza a implementar leyes se empieza a implementar normas jurídicas se empieza a desarrollar un sistema cultural para eso se crea el Ministerio de Cultura para avalar este tipo de estupideces para eso se redefine el Ministerio de Educación para adoctrinar a los niños ¿y cómo es que esconden la ideología de género? a través de ese concepto denominado enfoque de género todo enfoque de género no es otra cosa más que un eufemismo de una ideología de género esto no tiene que ver repito con los derechos de las mujeres esto no tiene que ver con los derechos de los homosexuales que de por sí por el solo hecho de ser seres humanos ya los tiene ya los tiene el género realmente no es como decía el pervertido y monstruoso doctor John Money que terminó destruyendo la vida de toda una familia de la familia Reimer el género no tiene nada que ver con lo que manifiesta la ideología de género ¿qué es el género en realidad? el género damas y caballeros es una categoría gramatical del lenguaje es una cualidad propia de los sustantivos y de los modificadores de los sustantivos de los artículos adjetivos participios pronombres para poder establecer coherencia gramatical a la hora de hablar de manera oral o por escrito yo no puedo decir por ejemplo el mesa es verde porque no hay congruencia entre el género del modificador del sustantivo es decir del artículo y del sustantivo que estoy utilizando si digo el mesa estoy utilizando el artículo en un género masculino que no debió haber sido porque mesa es un sustantivo en género femenino entonces para evitar ese problema esa impropiedad gramatical utilizo el mismo género tanto para el sustantivo cuanto para su modificador es decir el artículo el adjetivo el participio el pronombre entonces diré la mesa es verde eso es el género es una categoría gramatical del lenguaje y los sustantivos solamente son masculinos o femeninos no hay término neutro ¿qué tiene que ver eso con el sexo? nada absolutamente nada ya el doctor John Money por eso precisamente se encargó de desnaturalizar el concepto real de género añadidamente el género también es una categoría de análisis literario cuando hablamos de género y especie en literatura por eso es que podemos referirnos a los géneros literarios ¿qué cosas son los géneros literarios? son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y por esa razón entonces tenemos el género épico el lírico el dramático el narrativo y el expositivo y ese género se acompaña con la especie por ejemplo si yo digo género dramático especie teatro por ejemplo ¿no? género expositivo especie ensayo y cosas por el estilo ¿qué tiene esto que ver con el sexo? nada absolutamente nada y una final un uso final del del género en la taxonomía biológica el género es una unidad sistémica para la clasificación de organismos jerárquicamente el género se ubica entre la familia y la especie y por eso es que el género en el ámbito de la taxonomía biológica es un grupo que reúne a varias especies emparentadas aunque claro siempre hay algunos géneros que son monoespecíficos porque contienen una sola especie por ejemplo en el reino vegetal las monocotiledonias aquí tenemos un gráfico que nos habla precisamente de la taxonomía biológica que comienza con reino filo hay un subfilium clase subclase orden suborden familia subfamilia género y especie ¿qué tiene esto que ver con el sexo? nada absolutamente nada hagamos como ejemplo la taxonomía del ser humano el hombre y cuando digo hombre no estoy diciendo varón porque hombre significa humano o sea varón y mujer de latín homus que significa humano el hombre es un miembro del reino animal del filum de los cordados del subfilum de los vertebrados de la clase de los mamíferos de la subclase de los euterios del grupo de los placentarios del orden de los primates del suborden de los pitecoides del infraorden de los catarrinos de la familia de los hominoides de la subfamilia de los homínidos del género homo homo que significa humano somos género humano y de la especie sapiens ¿qué tiene esto que ver con el sexo? otra vez nada así que entonces esta ideología de género inclusive ha desnaturalizado el concepto real de la palabra género ¿de qué género sexual hablamos entonces si no existe? no hay ningún género sexual es el sexo y nacemos varones o nacemos mujeres el que nace varón nace porque tiene cromosomas XY la que nace mujer nace mujer porque tiene cromosomas XX no hay género sexual eso no existe eso no existe pero la ideología de género se ha encargado de hacer una porción del uso del género la meta final de la ideología de género es crear niños sin sexo claro se está adoctrinando las nuevas generaciones lo paradójico del asunto es que se quiere crear niños sin sexo pero se les está hipersexualizando hace algunos años atrás en 2016 se tuvo conocimiento que en los libros del curso de personal social que se utilizan en el tercero de secundaria de la educación pública en el Perú había un capítulo donde se enseñaba a los chicos del tercero de secundaria técnicas de masturbación colectiva es decir ponerse en grupos todos desnudarse y masturbarse mutuamente pero no solamente masturbarse como hizo el doctor John Money que desnudaba a los hermanitos ¿no? a Michael y a en ese momento bueno Brenda ¿no? tremendo enfermo tremendo enfermo sino que este también les enseñaban aquí en el Perú técnicas de masturbación anal entonces se quiere crear niños sin sexo pero se les está se les está hipersexualizando por ello hay un proceso penal en este momento en curso crear niños sin derechos sin libertad de opinión claro es que hay que hipnotizar a los niños hay que estupidizar hay que adormecer a los niños por eso es sumamente importante que los padres de familia estén atentos a cómo se va desenvolviendo la educación de sus hijos en el colegio porque realmente todo un proceso de implementación adormecedor desde la cultura de género con el cuento del enfoque de género y finalmente estos niños un día serán adultos y lo que se quiere es que no tengan libertad de opinión y si alguien se atreve a pensar política o religiosamente entonces hay que acusarlo de ser portador de crímenes de odio fíjense lo que pasa en España hola padres y madres abuelos y abuelas hola a todos los que os preocupéis por nosotros los niños en los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo sin que sus padres lo sepan os necesitamos queremos que nos ayudéis queremos que nos protejáis nos hablan de sexualidad nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados simplemente quieren lo mejor para mí la ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos nuestro futuro está en juego los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos no tenemos elección debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas si realmente te preocupan los niños únete a esta campaña un puñado mío que se trasladó a España ya hace dos años atrás tiene dos hijos todavía bastante pequeños están en primaria varón y mujer bueno como todo latinoamericano que llega a Europa a abrirse espacio y por lo tanto recién está empezando a echar raíces no le queda otra alternativa más que llevar a sus hijos a un colegio público pero resultaba de que en este colegio público los lunes miércoles y viernes les obligaban a que los niños vayan no importa si fueran varones o mujeres vestidos todos de hombre los jueves viernes y sábado vestidos de mujeres lógicamente mi cuñado no aguantó ni un minuto ese tipo de imposiciones dadas por el Estado Español por el Estado Español durante el gobierno del señor Pablo Iglesias que el mes antepasado vino aquí al Perú para apoyar una campaña política estamos advertidos luego no estemos hola padres y madres no nos estemos haciendo a los tontos hola a todos los que os preocupéis por nosotros otra meta final de la ideología de género la liberalización del aborto por qué se liberaliza el aborto bajo el cuento de que es mi cuerpo yo decido lo cual es una falacia absoluta una mujer no puede decir es mi cuerpo yo decido cuando se trata de un ser humano que está en formación dentro del cuerpo de la mujer pero que no es el cuerpo de la mujer es mi cuerpo yo decido sí usted señorita quiere arreglarse la nariz perfecto ese es su cuerpo vaya usted y hágase una rinoplastía usted siente que sus glándulas mamarias no son como las de Sofía Loren y usted no fue beneficiada por la naturaleza y quiere aumentarse los senos perfecto ese es su cuerpo vaya a una clínica y póngase siliconas no hay problema o siente que la naturaleza fue excesivamente generosa con usted y le otorgó unos pechos al estilo de Dolly Parton que le están quebrando la espalda y entonces quiere reducirse los pechos también igual puede ir a una clínica hacerse una mastectomía y reducirse los pechos porque finalmente es su cuerpo y usted decide pero cuando lleva un embrión un feto dentro de su cuerpo está en su cuerpo pero no es su cuerpo así que esto no tiene nada que ver con derechos como han creado desde la ideología de género derechos reproductivos o como se viene utilizando en estos últimos tiempos una terminología falsa salud reproductiva miren esta gente bueno definitivamente pues es inteligente sabe perfectamente que lo que está haciendo es pervertido que es contrario a la moral que es contrario a la razón y al derecho y por eso es entonces que tratan de ocultar sus barbaridades utilizando algunos términos que no suenen tan feos por ejemplo a la pedofilia ya no le llaman pedofilia le llaman sexo intergeneracional al aborto no se le llama aborto sino interrupción voluntaria del embarazo no puede haber pues interrupción voluntaria del embarazo porque toda interrupción supone la detención momentánea de lo que se está interrumpiendo para la continuación posterior pero cuando se aborta se mata al ser que se está matando y que continuación hay después y a eso le llaman salud reproductiva por favor no nos dejemos engañar ahora sin embargo con ese cuento de la liberalización del aborto y que eso es un derecho y una libertad de las mujeres en realidad quien impulsa todo esto es la hay grandes ONGs como por ejemplo la ONG Planet Parenthood que aquí en el Perú tienen sus también sucursales por ejemplo en Lima Impares esa esa ONG Impares que promociona el aborto ahora ¿por qué promociona el aborto? porque ellos son los dueños de las clínicas de aborto más caras y costosas del mundo a las que les paga el Estado por cada aborto que se realiza que bonito negocio claro yo implemento entonces esa ideología de que abortar está bien de que abortar debe ser legal no debe ser penalizado y entonces claro como se genera una necesidad alguien tiene que atender a esa necesidad ah yo les pongo la clínica y ustedes no van a pagar nada no se preocupen porque el Estado me está pagando a mí qué negocio más macabro el aborto no es una interrupción del embarazo no es un derecho es un asesinato porque el embrión y el feto son seres humanos el embrión y el feto son seres humanos pero fíjense lo que están haciendo también otra vez lo vuelvo a decir en España a partir de hoy las mujeres mayores de 16 años podrán abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones así lo recoge la nueva ley del aborto que entra en vigor ahora interrumpir voluntariamente el embarazo dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa en 1985 esta nueva ley se estrena sometida a juicio ya que el PP y el gobierno de Navarra han pedido ante el tribunal constitucional la suspensión cautelar de ocho de sus artículos por entender que el aborto libre es contrario al derecho a la vida garantizado en la constitución también asociaciones de médicos y discapacitados presentarán un recurso de amparo ante el alto tribunal pero sin duda el punto más polémico del texto ha sido situar la mayoría de edad para abortar en 16 años y el hecho de que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas increíble increíble desde los 16 años se puede abortar en España y esto es legal absolutamente y no hay que dar ninguna explicación es decir voy a la clínica quiero abortar es como sacarme una muela quiero abortar y listo se acabó hasta las 14 semanas ¿cuántos 14 semanas? son tres meses y medio de embarazo tres meses y medio de embarazo o sea un asesinato absoluto un asesinato total gracias otra vez ideología de género por revelarte como lo haces el aborto damas y caballeros es un asesinato porque el embrión y el feto son seres humanos acá la cuestión es la siguiente ¿estamos hablando de un ser humano? esa es la pregunta en el fondo yo creo ¿estamos hablando del feto como un ser humano o estamos hablando del feto como una cosa? porque si estamos hablando del feto como un ser humano entonces tendríamos que concederle derechos humanos a ese feto que está en desarrollo por el cabo de nueve meses en el vientre de su madre y que después se desarrolla sale digamos en una instancia inicial que llamamos bebé luego se hará niño luego se hará adolescente luego se hará adulto luego se hará anciano y luego morirán digamos por las leyes de la vida si nosotros entendemos que ese feto es parte de nuestra especie es decir es un ser humano entonces necesitamos protegerlo jurídicamente ¿quién determina que el feto entonces es un ser humano o no es un ser humano? lo más confiable que nosotros tenemos para llevar adelante esa determinación es el conocimiento científico moderno la genética más avanzada ya ha encontrado que desde el momento de la concepción misma lo que allí aparece es una vida con genoma humano es decir tiene una distinción propia del ser humano que es su genética y ese ADN que viene dado en el momento de la concepción es distinto del de la madre es distinto del padre y es único en la historia de la humanidad es decir es irrepetible es diferenciado y es autónomo en términos genéticos entonces el principio de la vida para la embriología y para la genética está clarísimo que es en ese momento ahora ¿en ese momento aparece un ser humano? ¿es un ser humano eso que tiene genoma humano? esto la ciencia ha dicho ya que sí y en la filosofía se da cierta discusión porque la filosofía es la otra gran área de reflexión respecto de la humanidad o la cosificación de aquello que llamamos feto yo te diría lo siguiente acá hay que distinguir entre desarrollo y esencia dos nociones propias de la filosofía aquello que se está desarrollando como una cosa necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual está tendiendo porque si no no se podría desarrollar como esa cosa que se está desarrollando si el feto se está desarrollando como un ser humano porque de allí va a salir un ser humano no va a salir un perro no va a salir una vaca no va a salir un pollo si el feto se está desarrollando desde la concepción como un ser humano es porque ya tiene la esencia de ser humano porque si no la tuviera no podría desarrollarse como ser humano y entonces a nosotros tendrían que explicarnos en qué momento mágico eso que no es parte de la especie humana hace clic y se convierte en parte de la especie humana y tendrían que explicarnos de qué especie era en todo caso antes de convertirse en un miembro más de la especie humana tu donativo económico nos ayuda a seguir con absolutamente Agustín Laje y entonces esta gente que irónicamente incluso reclama derechos humanos tolerancia quien habla no políticamente correcto está violando los derechos humanos de les personas como dicen tan torpemente en Argentina destruyendo el lenguaje castellano aquí si no reclaman derechos humanos porque el embrión el feto no es un ser humano es una cosa impresionante esa es la ideología de género esa es la ideología de género y claro lógicamente el aborto el gran negocio de la ONG Planet Parenthood ¿no? fíjense lo que hace Planet Parenthood con los los bebés que son abortados porque claro esto es como a ver va la mujer a una clínica de aborto y luego de que le dan de alta no se va llevando su feto ¿no es cierto? la pregunta ¿qué hacen con el feto? ¿qué hacen con el embrión? bueno la respuesta viene aquí de parte de una de las funcionarias de Planet Parenthood cuya sucursal aquí en el Perú es impares Hola soy Cecile Richards presidente de la Federación Planned Parenthood de América quiero ser muy claro la acción de que los precios en cualquier modo de donación no es verdad ¿qué es lo que hace? la What would you expect for intact tissue? What sort of compensation? Well, why don't you start by telling me where you're used to paying. We'll be exhibiting at the Medical Directors Council meeting in a couple of weeks, so I don't know if you'll be attending. I'm now the president of that organization. Oh. So we had just started the conversation, and as soon as we were going, they're a start-up that they have been about a year in business. They're a for-profit company that's connecting researchers with people willing to donate tissue. Our volume, thank you for giving it to me, is 800 a year. We're 60 in the second trimester, and we just started to talk about how the process worked with Novogenics down in Los Angeles when I was there. Okay. To back up a little bit, PPFA, our parent body, is on board with tissue donation, but we have to ask for a waiver to do it, and we have to lay out for them what our program's going to be like. And the mechanics of it was that Heather, a Novogenics person, would come to the site, and our staff would sign the patients up and get consent, and then Heather would look at the tissue and take what she required. So it was logistically very easy for us. We had to do anything. So it was compensation for this. And there was a discussion as I was leaving. They had been paying by the case, and there was some discussion about doing it in a different way. I don't know what we're used to doing, how we're used to doing compensation. They just don't get it, of course. Okay. So I'd like, what would you expect for intact tissue? What sort of compensation? What sort of... Well, why don't you start by telling me where you used to pay it. Okay. I don't think so. I would like to know what would make you happy. What would work for you? Well, you know in negotiations, a person who throws up the figure first is at a loss, right? So... You... No. I don't look at it that way. I know. You want to play that game? I get it. I love that game. I just don't want to... You know what? If you lowball, I'll act pleasantly surprised and you'll know it's a lowball. Okay. What I want to know is what would work for you. Don't lowball it. Okay. Tell me what you really... $75 a specimen. Oh, that's way too low. Okay. And that's... Really, that's way too low. I don't... I want to keep you happy. I've been to places that did 50 too. But see, we don't... We're not in it for the money. You start by telling me where you're used to paying. Okay. No, no. No, I want... Global... $75 a specimen. And we don't want to be in the position of being accused of selling tissue and stuff like that. On the other hand, there are costs associated with the use of space and all that kind of stuff. So what would you think of that? Right. So... Way higher than that. Mm-hmm. Um... So I'd like to start at around $100. Okay. Now, this is for tissue that you actually take, not just the tissue that the person followed you and you can't find anything. Exactly. Now, this is for tissue that you actually take, not just the tissue that the person followed you and you can't find anything. Exactly. Right. What... What is... What we can use. What is intact. So that's why I'm saying no. Don't low ball. I want you to be happy and... But it's complicated by the fact that our volume is so low too. I mean... I do. Are you looking at eight to nine week specimens or only second trimester specimens? That's my question. You know, 10 to 12 weeks, you know, end of the first trimester, if that's... If those are pretty intact specimens, then that's something we can work with. So that's... Yeah. That's an interesting concept. Let me explain to you a little bit of a problem, which may not be a good problem. Okay. If our usual technique is suction at 10 to 12 weeks, and we switch to using an eye pass or something with less suction in order to increase the odds that it will come out as an intact specimen, then we're kind of violating the protocol that says to the patient, we're not doing anything different in our care of you. And to me, that's kind of a species, a little argument, and I wouldn't object to asking Ian, who's our surgeon who does the cases, to use an eye pass at that gestational age in order to increase the odds that he was going to get from an intact specimen. But I do need to throw it out there as a concern because the patient is signing something and we're signing something saying we're not changing anything in the way we're managing you just because you're going to need to give tissue. I haven't heard of that before. All right. Yeah. No, it's... It's... It's touchy. Mm-hmm. Okay. How do you... How do you feel about that? If... Well, I think, you know, they're both totally appropriate techniques. There's no pain involved. I don't think the patients would care one iota. So, I'm not giving any thoughts about that. Okay. Okay. Now, you have my... You have my e-mail, that's right? Yeah, yeah. Okay. Write me a three-to-four paragraph proposal, which I will then take to Laurel and others in our organization to see if you want to proceed this. And then if we want to pursue this mutually, I'll mention this to Ian in terms of how he feels about using a less crunchy technique to get more full specimens. And then, um, if we agree to move forward, the next steps I need to apply a PPFO for a waiver and get us to do this. We have to have a contract. Do you have a contract over the year? We have a... Yeah. What we've used in the past is a materials transfer agreement. Um, and that's obviously open to discussion. So, that's a prototype that needs to say exactly what your staff is going to do, exactly what your expectations are, exactly what your compensation is. And are we agreed that $100 would keep you happy? Well, let me agree to find out from other... Yes. 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 This is a great detail in No es ningún derecho lo que están defendiendo, están generando una industria del tráfico de órganos fetales. Y esta persona le llama a los fetos especímenes, como si se trataran de animales, de extraterrestres, y lógicamente esto genera, y yo creo que a toda persona de bien le genera un rechazo absoluto, que estremece profundamente cualquier fibra sensible de humanidad. El día de hoy hablar de moral es un pecado. Uno puede ser considerado un puritano, un cucufato por hablar de moral. No importa, vamos a hablar de moral. Esto es ni siquiera inmoral, esto es amoral. Porque esta mujer, presidenta de Parenthood, de Planet Parenthood, no siente ningún tipo de vergüenza, no siente ningún tipo de dolor de estar negociando el tráfico de tejidos fetales. Y claro, la iglesia se enfrenta contra este tipo de criminales. Entonces hay que atacar a la iglesia. Hay que decir que la iglesia es retrógrada. Hay que decir que la religión es propia de un tiempo pasado, de la Edad Media, que esta es la modernidad. ¿Esta es la modernidad? Bueno, esa es la modernidad que le gustaría a la ideología de género. Una meta final, la dominación cultural, que es lo que implementa la ideología de género, con la inversión de la teoría marxista para el control de la economía. Claro. Si normalmente el marxismo señalaba que la ley social determinaba que las condiciones materiales de existencia determinan en última instancia la conciencia social de los hombres, lo que dicho en palabras simples significa, así como vives, así es como piensas, de Gramsci lo que generaba era todo lo inverso. Más bien vamos a inyectar un nuevo pensamiento, una nueva ideología. Esa ideología tiene que embrutecer, tiene que adormecer, tiene que hacer creer en derechos y libertades donde no hay. Oye, pero no tiene referente científico, no interesa. La ciencia también es una construcción social, así que no, no hay nada que discutir sobre el particular. Vamos a enfermar del alma a todos los seres humanos, vamos a adormecerlos, porque una vez que la humanidad esté adormecida, y para eso hay que trabajar con los niños, porque cuando esos niños sean adultos serán idiotas activos, entonces tendremos el control de la economía mundial para insertar negocios de esta naturaleza pervertida. Eso es, en buena cuenta, la meta final de la ideología de género. ¿Tiene algo que ver con los homosexuales? No. ¿Tiene algo que ver con los derechos de las mujeres? Tampoco. Absolutamente nada. De modo tal entonces que no nos dejemos engañar. Desenmascarar a la ideología de género, ni es un discurso de odio, ni tampoco es un ataque a los homosexuales ni a las mujeres. Más bien todo lo contrario. Es la defensa de la humanidad, independientemente de que se sea varón, mujer, o se tenga alguna opción sexual diferente a las prácticas naturales. Eso es lo que está haciendo la ideología de género. Esa es su meta final. Y eso es algo que nosotros no vamos a cansarnos de revelarlo permanentemente. No nos vamos a cansar de denunciar este tipo de objetivos. En conclusión, la ideología de género es un caballo de Troya. Que nos hace creer, o quiere hacernos creer, y está lográndolo, sobre todo con los niños. Los niños que se convirtieron ya en adolescentes, adolescentes que están convertidos en jóvenes. Se hace creer de que no se nace hombre o mujer. Que el sexo es una cosa, pero que el sexo no determina biológicamente, sino que el género es una construcción cultural. Falso. La sexualidad es diversa. Hay muchas formas de sexualidad, dicen, ¿no? Pansexualismo, intersexualismo, sexo intergeneracional. Falso. La familia es un invento, dicen ellos, ¿no? La familia tradicional es un invento de la religión, es un invento de la cultura decadente. Porque existen familias diversas. Sí, existen familias diversas. Pero las familias diversas no son como las dice esta pervertida ideología de género. Las familias diversas son las familias sindiásmicas, punalúas, las familias extensas, las familias nucleares, etc. No lo que dice esta distorsión de absolutamente todo. También nos dice este caballo de Troya de la ideología de género que nos meten a punta de codazos a través de la televisión, a través del cine, a través de la música, a través de cuanta manifestación cultural se esté presentando el día de hoy. Que los hombres son el problema de todo, ¿no? Claro, los hombres somos los varones, quiero decir. Somos gestores del heteropatriarcado, somos malditos por naturaleza. Por eso se ha creado el delito de feminicidio, porque cada vez que un varón mata a una mujer, la mata porque es mujer. Y eso ni siquiera lo pueden demostrar psiquiátricamente. Porque el hecho de que un varón mate, como dice el artículo 108B del Código Penal, a una mujer por su condición de tal, exigiría que el Ministerio Público practique una pericia psiquiátrica para determinar si ese criminal realmente es misógino o no. Pero nunca lo hacen. Basta la ideología de género. Basta decir, este fulano es misógino y se acabó. Es misógino. La violencia es unidireccional en consecuencia, ¿no? O sea, solamente el hombre ataca a la mujer. Falso. El matrimonio es opresivo. El matrimonio sirve para subyugar, para oprimir a la mujer. Por eso los varones estamos lojos por embarazar a las mujeres, porque de esa manera las convertimos en seres maternales. Y las limitamos y las restringimos en cuanto a sus libertades. Hay que preguntarle a las mamás que salen adelante solas y en otros casos con sus parejas, si de verdad esto es verdadero o falso. Evidentemente esto es absolutamente falso. Esta ideología es no otra cosa más que un programa político de reingeniería social. Para generar una lucha de sexos, adormeciendo, como ya lo hemos explicado, con los planes y objetivos que hemos puesto de relieve. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Ojalá que esta conferencia sirva para reflexionar mucho más profundamente sobre la gravedad de los daños que se vienen implementando a través de políticas públicas, de ese eufemismo, de el enfoque de género que en realidad esconde esta denigrante y despreciable ideología de género que, repito, no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres, nada que ver con los derechos homosexuales, y que en nombre de ellos, sin representarlos y engañándolos y convirtiéndolos en tontos útiles, en realidad están implementando un proyecto político, un proyecto político. La idea es defender los derechos de toda la humanidad, los derechos de toda la humanidad. Paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvamos a la razón y dejemos atrás la ignorancia. Muchas gracias. Bien, felicitamos al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Realmente una exposición muy completa, con aspectos históricos, filosóficos, nos habló de doctrina, nos habló de suposición, nos ha ilustrado con varios videos, y los participantes han formulado dos preguntas, doctor, si nos permite absolverlas. Por supuesto que sí. La primera de ellas dice, ¿la ideología de género es una forma de colonización o recolonización ideológica? Bueno, tiene un poco de ambas cosas, ¿no? En realidad es una forma de colonización ideológica. Fíjese, no sé quién me ha formulado esa pregunta, le agradezco por haberla hecho en todo caso. La cultura, ya lo decía hace unos, bueno, hace un buen rato atrás, es como un cuchillo de cocina, ¿no? Si me permiten utilizar esa metáfora. El cuchillo de cocina por sí solo no es ni bueno ni malo. Depende de en manos de quién esté. En manos de Gastón Acurio se convierte en un instrumento de arte gastronómico. En manos de Momón se convierte en un instrumento del crimen. Y la cultura es igual, porque la cultura, independientemente de... Los antropólogos la definen hasta de 136 acepciones, como señalaron muy bien los antropólogos Gluckman y Claude Lévi-Strauss, ¿no? A inicios del siglo pasado. La cultura, que es la conciencia social del momento histórico que vivimos en el lugar donde vivimos, viene a colonizar las estructuras de nuestros yoes individuales y nos determina como personas en un entorno social. De modo tal, entonces, que la cultura, bien direccionada, genera seres humanos libres y humanos. Pero una cultura adormecedora, estupidizante, imbecilizadora como esta, ya no genera seres humanos, genera borreos. Y eso es colonización cultural que sirve a fines políticos. No digo con eso que el libertarianismo es la opción, al contrario. El libertarianismo también es una forma de opresión. Con una cultura consumista que nos enseña a ponerle precio a todas las cosas. Ponerle precio a todas las cosas. Como por ejemplo, no hay nada que no se compre y no se venda. Recuerda usted esa película, una propuesta indecente, cuando el millonario le ofrece un millón de dólares por dormir con su esposa. Y la vende. Claro que luego se arrepiente. Pero ahí está la enseñanza. Y es una forma de imposición cultural libertariana. No confundir libertarianismo con libertades. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ni imposición doctrinaria, cultural, colonizante de izquierda ni de derecha. Hay que tener claridad para ver. Perfecto. Y una pregunta tenemos de Edgar Paz. Él señala, ¿cómo logramos retornar la educación en nuestro país? ¿Cómo logramos retomar la educación en nuestro país? Bueno, eso ya implica todo un proyecto político. En primer lugar, si yo fuera presidente de la República, una primera medida sería limpiar definitivamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura de todos esos representantes de esta nociva ideología de género que ha venido a adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y luego, redefinir la educación con un sentido histórico, cultural, social, considerando al hombre como un ser bio, psico, social, espiritual. Porque eso es lo que es el ser humano. Un ser bio, psico, social, espiritual. La política del Estado señala en el artículo 14, y esto lo añado, porque no solamente es un tema de Ministerio de Educación, también es un tema de medios de comunicación. El párrafo final del artículo 14 de la Constitución dice que los medios de comunicación tienen el deber, no tienen la facultad, tienen el deber de contribuir en el proceso de formación educativa, moral y cultural del país. Díganme ustedes, ¿qué medio de comunicación cumple con ese mandato constitucional? Ninguno. Hay que hacerlo cumplir. Hay que hacerlo cumplir. Pero, por supuesto, esto involucra ya un aspecto político mucho más amplio. Perfecto, doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Le reiteramos el agradecimiento a nombre de la Escuela de Postgrado Sofía. Agradecemos de la misma forma a los participantes que hemos estado más de dos horas y media participando en esta conferencia, que realmente nos ha enriquecido con todos los conocimientos que nos ha brindado nuestro magnífico expositor. Y los invitamos a las próximas actividades que serán anunciadas por las redes sociales y reiterarles nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Quiroz. Y mi gratitud al doctor Willy Ramírez Chávarri y a la Escuela de Postgrado de Sofía, que nos ha permitido estar esta noche. Y mi pedido sugerencia final. Duden siempre, duden siempre de esas conferencias de enfoque de género. En realidad es el diablo, metafóricamente lo estoy diciendo, ¿no? Es el diablo disfrazado. Mucho cuidado. Un gran abrazo. Muchas bendiciones. Permiso. Perfecto. Nos vemos hasta nuestra próxima actividad. Muchas gracias y buenas noches.